Eficiencia o nada Estamos en el estado del Tamacuro, parroquia San Rafael, comunidad Chaguarama Dándole la bienvenida al ministro y al vicepresidente Aquí nos encontramos hoy tirando un club deportivo, futbolito y broma Así de los jóvenes del barrio entra Así los jóvenes no caen las drogas, malos vicios, malos pasos Bueno, los invito a que hagan deportes, jueguen Estamos muy contentos y satisfechos con la llegada de hoy De nuestro vicepresidente de la república Al igual que el ministro de Iturrisa, Iturrisa de la Comuna Este es la comuna, sucedida, ribereña del Caño Mánamo Hugo Rafael Chagrin Gracias a esta visita del ministro Iturrisa Nos han aprobado los galpones Donde todo lo que se produzca aquí, lo que es maíz, yuca, plátano Va a esos galpones de depósito Aquí los logros de la comuna han sido bastante satisfactorios Por razones de que aquí hemos tenido crédito de búfalos, de pollos, de animales, vacas, bovinos Estoy muy contento y satisfecho porque he visto más que todo en las regiones de allá del centro Donde esta gente viene trabajando duramente Ahora que estamos aquí, bueno, que ya hoy viene el gobierno, hoy está aquí en el Delta Bueno, también estamos viendo que nos está tocando un poquito Nos está llegando acá el gobierno de Calle ¡Gracias!